Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Xenomenoi, de donde hoy veremos cómo no morir en Baño Kazooie. Veremos un poco de Mario, veremos un poco de David y veremos un poco de yo siendo yo. Entonces vamos a ver este capítulo. Así que vámonos rindo. ¿Qué pedo contigo? Sí había estado rondando aquí el muy perro, andaba bien perra. Sí, de hecho a mí me picó varias veces, ya casi lo iba a demandar. Yo ya no hay papas chidas. El siguiente le tienes que engorre, te quiero. ¿Qué? Yo no los voy a enseñar. Ah, sí, te creo. ¿Y el siguiente qué? Sí, la neta sí sabemos que es bien. Pero no te preocupes, ya también por eso, este... Sí, yo también tengo plan, ya. Ya también yo, este, ningunía Lalo. Ajá. Oye, hablando de Surf, ¿qué te dijo? Oye, aparte el 14 de diciembre. ¿Por qué? Tú apártalo. Ah, oye, pero no me invitaste a tu evento este. Ah, no manches. Yo, pues sí, ya, adiós. ¿Sí la dijiste? ¿Sí? Dijo, bueno. No, creo, no sé. ¿A que no? ¿A que no? Yo digo que sigue llorando a la fecha. Mientras sigue jugando Link's Awakening y pensando que todo lo que le dije fue un sueño. Sí, sí, me tiende a valer. ¿Qué? ¿Nada más hacer un Ikepoca? Ahorita anda mandando, este, nos mandó, este, una promo del gurú de viaje y esas cosas. ¿De unos de viaje? Ajá. ¿Para ir a Japón? Los que suelen baratos los viajes. Ajá. Pero así como por pinche camión de contrabandistas, güey. Ajá. O este, o baratísimo a Japón, pero con tres escalas en Estados Unidos, ¿no? O, y con un hotel así de esos donde hay cucarachas. De hecho, una cucaracha te tiende. Ah, ¿qué? Sí. Eso es algo que la lo haría. Ajá. Y manda uno que es así de Cuba y yo, no, salchile yo no le entro a Cuba, güey. Tengo medio recuerdo. ¿No te late o ya fuiste? No, no quiero ir a Cuba, jamás quiero ir a Cuba. De hecho, Patricio sí fue y sí dice que es caca. Yo vi los videos de Alan por el mundo, mi amigo Alan. No, 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 no es YouTube. ¿Hay un Alan famoso? ¿Y un Alan por el mundo? Un Alan por el mundo. ¿Qué? Es que Alan, mi amigo de Andy, hizo videos en este, Cuba. ¿Cuba? Y sí, se ve que no, no está tan chévere, güey. Que sí, los cubanos son como los del centro, güey. Que se está cerca. Sí, oye, mi hermano, que no quieres una señorita, tiene 13 años. A mí ya, pero Jorge, eso es de mí, yo amo, mexicano. Sí, eso es lo que hice, Patricio. Venga, vamos a este balón, nos vamos a poner una pedada bien bonita, bien coqueta, bien hermosa. Vamos a bailar toda la noche y te voy a coger a ti y tú lo vas a engañar a él. Oye, qué perra anda, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No puedes? No, me está costando. A mí sí me gustan, me meten uno en la boca. Una. Mira, a ver, se está quedándose peluda. No, pérate. No, pérate, yo todavía. No tengo la boca tan grande. ¿No te caben dos a la vez? No. ¿No? ¿Ya lo intentaste? Bueno, hola. Bueno, como sea, me dice. Ajá. Y tenemos este viaje, bueno, ahí este viaje es dos mil pesos, un pedazo de acud. Ajá. Me da, no, 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 no. Ok. Ya ves, yo te llevo a lugares más chidos y me ningunea. Y me dice, ay, yo seguro porque te engañaron allá. Sí, yo puedo. Ok. Creo que allá se fue a un nivel más extremo. Adiós. Cuchica, tupita, pendeja. No lo está confesando porque sabe que Lalo no va a ver este video. Sí, exacto, lo estamos confesando. Ok. Hola, Lalo. ¿Hueles a pepopo? A pepó. A pepó. Ok. ¿Y qué fue? Luego manda a otro. El chile, sí. Pero a Montrán. Ajá. Sí, está en menos 10 grados en Montrán. Ok. Ah, qué delito. No mames, ahí te vas a morir, pinche Mario. Sí, sí. Si aquí te mueres, eres como un chihuahua ahora. Sí, sí, sí. Tienes tu chalequín y tus ropitas. Encontrán que estás cerca. Sí, eres enchivada, güey. Ah, qué puto. Ah, el tubo está vivo. Sí, está vivo. ¿No lo ves con sus dientes ahí? Vandalismo. No, 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 no. Es de Juanita. Juanita. Es del nombre de... Juanita Navajas. Sí, debió haber sido así desde el principio. Sí, pero... Mira, aquí está Conker. Ay, qué hermoso. Ay, güey, me gusta coger un chico. Y ahí está el de Bubul Gómez. ¿Qué? ¿Divulga qué? Y el de... ¿Qué se llama? El este de Bubul algo de burbujas. De unos dinosauritos que escupíamos en la hoja. El Wobble... Ah, sí. ¿Dónde? Allá al fondo, mira. ¿Ya lo viste? Ahí abajito. Bueno, Juanita... Ah, perro, sí. Juanita... Ese juego está chido. Una chica con la que salía en algún momento y... Este, ¿cómo se llama? ¿Qué? Se la llevaron a Cuba de paseo. Ajá. ¿La Juanita? No, sí, la Juanita. ¿Corto a Bain? Cortea, pues, bueno. Todo el paquete. ¿De quién? El viaje. El viaje completo. El viaje completo. A vida y todo. ¿De cubano? De cubano. Es que le llegó a preguntar a la mexicanita. No sé. Bueno. ¿Y cómo negarme? Pues, ahorita... Juanita. Juanita. Juanita se casó con un... Con un cubano. ¿Y dónde creen que va a ser su... ¿En Cuba? ¿En Cuba? Pero dicen, por lo voy sola, amor. Ahí se sienta. Porque en Cuba no hay nada que ver. Te vas a aburrir. Mejor voy sola. Ajá. Y ya... La señora te aburre. Está medio viejo. No hay internet allá. Sí, así que tal vez no me comuní contigo. Todo bien, ¿eh? Se me olvidó de dónde me quedé. Habíamos ido para allá, ¿verdad? ¿Tú irías a comer? Sí. No sé. O sea, tal vez... O sea, tal vez... Sería de mis últimos países en mi país. Ajá. O sea, no es mi prioridad. Porque sé que ahí es fácil de ir, ¿no? En teoría. Es como ir a Guatemala. Exacto. Ajá. Saludos a nuestros amigos de Guatemala. No tenemos... No tienen internet para ver esto. Perdón, Arjona. Arjona es de Guatemala. Por eso. Aquí vamos al voz del Lidl. A ver, según las estadísticas... En Guatemala nos ven, güey. Es más, amigos españoles los amamos. Ustedes sí me quedan. Los argentinos. ¿Qué? Oye, una chica de Argentina ganó el in-tower. Ganó el in-tower. Oye, ¿qué le diste? Ah, es cierto, ¿qué le estamos dando? Es que a esta Saltor yo creo ya le dimos su regalo, acuérdense. Ah, es cierto. ¿Qué le dimos de regalo? ¿Qué le dimos de regalo? ¿Ya te dijo que quiere? Sí. ¿Ya en el futuro te dijo que quiere? Sí, nos dijo. Nada más que no te acuerdas. Cierto. Yo suelo olvidar el tipo de regalo. Estoy haciendo un geniosillo de cara. Pero saludos a Jael Espinoza. Jael Espinoza. Que logró terminar con éxito el in-tower. Ven, amiguitos. Es importante que terminen el in-tower de Zenomenoide. Porque ustedes se pueden ganar grandes cosas. Grandes cosas. Sí, grandes, grandes cosas. De Zenomenoide por parte de todos nosotros. ¿No? Sí. Así que esperen el siguiente in-tower que se va a poner bueno. No. Aún no sabemos qué temática va a ser. Pero esperen el siguiente in-tower. Uh-oh. ¿Qué? Uh-oh. ¿Qué? Ah, ya se va a morir. Ah, está bien que se muera. Es que no, no me deja usarlo. El tititititit. Ahí está. Un, seis, cinco. Ahí está. Ahí está. Está bien raro activar las plumas, eh. Te las jugaste, eh. Sí. Pero tal vez en el control de GameCube está más fácil, ¿no? Pero ¿cuál? El de 64. El de 64, ¿no? ¿Y huevos no quieres? Ah, huevos no. Se va más rápido. Se va más fácil. Pues quién sabe, eh. No, no sé qué sabe. O sea, ya existen, este, controles USB de 64 para la PC para que juegues. Sí, pero no se las vas a meter al... No, y al Chile el control de 64 era feo como él solo. Sí. Eso de estar cambiando de aquí a acá. Ajá. Bueno, nunca, nunca te lo exigía ningún juego hasta donde yo me acuerdo. De hecho, sí. Pero cuando lo jugabas mucho sí era muy normal agarrar como una pichancha abajo. Ajá. O sea, agarraba uno abajo y... Ajá. Sí, era como agarrarlo así. Así que se jugaba casi todo. Pero ¿podías agarrar el gatillo izquierdo? No recuerdo eso. Creo que... O sea, estaba la posibilidad, pero no... No era cómodo. O sea, porque sí recuerdo haber jugado Crossing the World. Crossing the World. Crossing USA, ¿no? No, yo tenía Crossing the World. Y salía música mexicana. Café Tacuba. Vea nuestro gameplay de Little Big Planet. De hecho, no era mexicana. Más bien creo que era latinoamericana. No tendría tiempo. Se f***er. Oye, esos güeyes te siguieron del anterior nivel. Sí. Ya son cánones. No, no, ya son güeyes. Cánon y saga de Géminis. Ah, a ver también había. Es que cada vez que dicen canon, yo me acuerdo de... De Géminis. De Dragón Marino, que después se vuelve Géminis. Cierto, que logra escapar del desagrado, ¿eh? Sí. Pero ahí creo que hay una dualidad en él, ¿no? Se vuelve malo o bueno. Sí, pues los dos son buenos y malos. Son poquititos los dos. Guau. Guau. Verga dos. Se vuelve a fermar. Ay, eso te llevamos a ver. Pero un chingo de notas. Ah. Ah, qué bueno. O sea, ¿vamos bien o vamos mal? Pues vamos lento. Progreso, David. Mira ahí, ahí. Madre. Pero las pláticas están buenas, así que nos vemos en el siguiente episodio. Y se nos va a ver para seguir platicando. Y platíquenos ustedes. ¿Cuál fue la última chingadera que les hizo su ex? Sí, exacto. Juanita. Juanita. Juanita, la de Conta. Es una Juanita de Conta. La mía me dijo que estaba embarazada. Y luego no. Plot está hablando de otra ex. Pero me dijo que no sabía decir a mí o que me avisaba si sí o no. Yo te hablo, si sí me dice que sí, al que quiero que me diga que sí, pues ya no es tuyo. Si no, pues nada más quiero que me des la micha ahí. Ajá. Ay, me lo cuidas de lejito. Bye. 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 Pá tú, pátú. Pá tú, pátú. Pá tú, pátú. ¡Oh!